Este cuento se llama El Festival de las Cosas y dice así Llegó el día tan esperado por el pueblo Trulalá, donde habitaban las cosas más raras del mundo. Este festival era muy divertido, había juegos, comida muy rica, sorteos, pero lo más importante era el desfile final, donde todas las cosas mostraban el disfraz que habían confeccionado durante todo el año. Cosito, que era muy despistado, se puso lo primero que encontró, ya que ni recordaba el día del festival. Nae, calmo y detallista, con mucho esfuerzo y dedicación, preparó su prolijo disfraz. Lambi, tan risueña y alegre, no podía permitir que su disfraz pasara desapercibido, le puso mucho brillo. A Dios, el enamoradizo del pueblo, tal como era de esperarse, su traje desbordaba amor. El único que todavía no tenía disfraz era Chinurita, el cambalache de Trulalá, porque nada lograba convencerlo, ya que tenía tantos, pero tantos colores que nada le combinaba. Todo el pueblo lo intentaba ayudar, se probaba por aquí, se probaba por allá y nada le gustaba. La hora del desfile se acercaba y el problema no se solucionaba. De repente, a Dios se le ocurrió una maravillosa idea. Llamemos a Patalana, ella seguro tiene algo para vos, es la mejor diseñadora de Trulalá. Fue así que Patalana, que era muy cascarrabias, pero de buen corazón, le dijo que se quede tranquilo, que para ella era pan comido. Con sus veinte patas, tejió un sobre todo que a Chinurita le encantó. A la hora del desfile, se llevó todos los aplausos. Y colorín colorado, el cuento, el desfile y el disfraz se han terminado. Seенное producido, el cuento, el desfile y el cuento. Y colorín colorado, el desfile,idelity. Pifice los arecuas. Mientras que, de eso 나와 en inglés. Y colorín colorado, la chiave,